¡Hola Brave People! Yo soy Brenda y en este video les voy a dar unas ideas que pueden usar para empezar a ganar dinero en esta etapa de la adolescencia. Y esta edad está súper bien que nosotros nos empecemos a hacer de nuestro propio dinero. Lo puedes usar para cuando salgas con tus amigos un viernes por la tarde, para comprarte algún dulce en la escuela o simplemente para ahorrarlo poco a poco. De cualquier manera, espero que estos consejos les sirvan mucho y ¡vamos a empezar! Junta libros que ya no quieras, que no te hayan gustado o que sepas que no vas a volver a leer. Busca algún conocido que quiera cualquiera de tus libros o en tu ciudad de seguro hay librerías de segunda mano. Obviamente no te los van a comprar por el precio original, pero siempre es bueno ir juntando poquito a poquito. Algo que mis hermanos y yo hacíamos para ganar dinero era ayudar en casa. Llega a un acuerdo con tus papás que si haces ciertos deberes en la semana puedes recibir una paga. Lo que a mí me tocaba hacer era sacudir los muebles, pasear a mis perros, regar el pasto y sacar la basura. Tenía que completarlos cada semana y los domingos me daban mi paga. Creo que de ahí viene una buena parte de mis ahorros. Si eres amante de los animales, entonces esta idea es perfecta para ti. Puedes pasear los perros de tus vecinos. Pon un anuncio en un lugar visible con tu número para que te contacten. O incluso si es que tus vecinos tienen un grupo de WhatsApp, puedes avisarles por ahí que puedes pasear a sus mascotas. Te ejercitas al mismo tiempo que estás trabajando. Solo no olvides llevar unas bolsitas de plástico porque parte de este trabajo es que tienes que recoger todo lo que hagan. Estas siguientes ideas te van a servir mucho en la escuela. Si dominas perfecto una materia, puedes darle tutorías a tus amigos y compañeros. Júntense una tarde en casa de alguien o en la biblioteca de su escuela y explícales aquello que no hayan entendido. Para esto debes tener mucha paciencia para responder todas las dudas que tengan, pero entre amigos todo es más divertido. Esta idea sirve perfectamente. Si es que les encargan de tarea comprar algo de la papelería, llevar algún mapa o algún material, lleva unos extras porque nunca falta la persona a la que se le olvidó la tarea y se lo puedes vender en el salón. O incluso días antes, mandales un mensaje al grupo, explícales que tú puedes llevar el material a aquellos que te lo pidan y así les ahorras tiempo a ellos de ir a comprarlo. Créanme, en mi salón hacen esto cada que dejan tarea y les funciona súper bien. Y la última idea es perfecta para las épocas en las que sea regreso a clase. Puedes cobrar por forrar los libros y cuadernos. Recuerdo que mi mamá andaba por todos lados tratando de tener listos los útiles de tres hijos. Es bastante trabajo y yo creo que a ella le hubiera encantado tener a alguien que le ayudara a forrar los libros. Te aseguro que más de una mamá estará agradecida contigo y te pagará para que le ayudes. Y eso son todas las ideas que son para ustedes en este video. Espero que les haya gustado. Comenta en la parte de abajo si tienes alguna otra idea que podamos usar para empezar a ganar dinero. Y antes de irme, sé que yo casi nunca grabo con mis lentes puestos, pero los lentes que traigo en este video son de la marca Firmo y ellos son una óptica en línea. Su página está súper padre porque todos los armazones no cuestan más de 39 dólares. Están muy económicos y la verdad es que sí son de muy buena calidad. Puedes pedir lentes con tu graduación o sin graduación si es que simplemente te gustan como se te ven. Y de hecho ahorita tienen una promoción de que si compras unos lentes te dan el segundo par gratis. Así que si quieren ir a checarlo les dejo el link en la descripción. Yo los quiero muchísimo, muchísimo y nos vemos en otro video. Bye.